Música Un saludo, buenas tardes. Ya ha comenzado la campaña electoral de las autonómicas. Las diferentes formaciones políticas que concurren, un total de 14 partidos y coaliciones han presentado candidatura en las elecciones andaluzas del 19J. Todas ellas se disputan 12 escaños que corresponden a la circunscripción de Almería en el Parlamento de Andalucía. El Partido Popular ha apostado por Carmen Crespo, actual consejera de Agricultura, una de las piezas fuertes de los populares a nivel andaluz. Juan Antonio Lorenzo, candidato del PSOE en Almería, tiene un mensaje directo. El 19J nos jugamos lo público. El socialista entiende que Andalucía ha perdido el tiempo y se ha deteriorado de una manera alarmante todos los servicios públicos. Rodrigo Alonso, candidato de Vox, fue claro desde un principio, aseverando que el gobierno andaluz, que surgió desde la ilusión y la esperanza de cambio, ha sido mediocre en tanto en cuanto a la hora de ejecutar una política distinta, a los socialistas no ha sabido hacerlo. El candidato de Ciudadanos, Vicente García, destacó el papel de la formación naranja al frente de las consejerías de Economía, Empleo y Educación y Políticas Sociales. María Jesús Amate, candidata de Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida Más País Andalucía, Verde Eco Andalucía, Iniciativa del Pueblo Andaluz y con el apoyo externo de Podemos. Y por último, Adelante Andalucía, andalucistas, que optan por el parlamentario andaluz en esta legislatura, Diego Crespo. Y también en la jornada de hoy les destacamos que el próximo día 5 de junio se celebra el Día del Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Almería ha organizado una semana de actividades para concienciar sobre la conservación de la biodiversidad urbana. En este caso serán escolares de cuarto, quinto y sexto de primaria de los colegios Nueva Almería y Virgen de Almería, usuarios de la ONCE, los que participen también en las tres propuestas organizadas desde la Red Sostenible Ambiental. La primera será el próximo lunes en el Parque del Andalucía y se centrará en las aves y la instalación de cajas nido. La segunda cita será el jueves 9 en el Parque de las Familias y los escolares se centrarán en realizar hoteles para insectos. Por último, el viernes se abrirá el vivero municipal a los usuarios de la ONCE. Esa riqueza que tenemos ambiental y ese medio ambiente que tiene, que goza de buena salud, según nos dicen, por cierto, los expertos con los que sabéis que colaboramos de la Universidad de Almería, pues ese medio ambiente hay que seguir fomentándolo y hay que seguir divulgándolo y hemos pensado esta semana hacer una serie de actuaciones dirigidas a los más pequeños. Ya sabéis que el nicho infantil lo trabajamos mucho. Inicio de campaña electoral. El Partido Popular reclama desde la gestión y la experiencia el voto para su partido que representa, afirma, el centro ancho. El Partido Popular de Almería ha iniciado la campaña electoral ante las elecciones andaluzas del 19 de junio en su propia sede y con el objetivo de conseguir una mayoría amplia para que Juanma Moreno gobierne en solitario. El Partido Popular de Almería ha iniciado la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Andalucía a las que se ha presentado como... Con un centro ancho, donde realmente estamos haciendo políticas por el bienestar de todo y cada uno de la almería se hayan votado a una fuerza política o a otra. Anteponemos, como he dicho antes, los intereses de nuestra provincia a las siglas de nuestro partido. Eso lo hace el Partido Popular y lo estamos demostrando en las administraciones que gestionamos. Y sobre todo, lo ha demostrado Juanma en la gestión de la Junta de Andalucía. Así lo ha manifestado el presidente del Partido Popular de Almería, Javier Laureano García, durante la pegada simbólica de carteles celebrado en la sede del partido. Los populares almerienses han asegurado que durante los próximos 15 días sus miembros saldrán a la calle para explicar a los almerienses lo que han hecho, pero sobre todo lo que van a hacer. Con credibilidad de haber hecho lo prometido. Con credibilidad de no haber fallado nuestras promesas. A pedirle la confianza, a que nos preste la confianza cuatro años más. A que nos preste ese apoyo para seguir transformando a Almería. Por una sencilla razón. Porque hoy Andalucía y Almería están mejor que hace tres años y medio. La cabeza de lista del Parlamento por Almería, Carmen Crespo, destacaba que el único objetivo que su partido persigue en esta campaña es conseguir una mayoría amplia para que Juanma Moreno gobierne en solitario. Y a los almerienses les digo, nos jugamos mucho. Votar a Juanma Moreno es creer en Almería y en Andalucía. Es creer en la nueva bajada de impuestos. Es creer en una educación digna, con colegios, sin aulas prefabricadas. Es creer en el relevo generacional del campo. En las inversiones en innovación de nuestra provincia. En las infraestructuras del agua. Creer en la finalización de la autovía de la Almanzora, en el hospital de Roqueta. O la transformación de la sanidad con la atención primaria y más número de profesionales sanitarios que han hecho una labor encomiable en la pandemia. Por último, la número uno del Partido Popular ha afirmado además que en el proyecto de su partido cabe todo el mundo. Desde el centro moderado hasta aquellos que cansados de ideales quieren votar pensando en el progreso de esta tierra. Y esta mañana los populares se han desplazado hasta el centro de la capital almeriense para pedir el voto para la candidatura que en Almería encabeza Carmen Crespo. El gobierno del cambio, Juanma Moreno, durante todo este tiempo ha ayudado al sector de Almería en tan solo tres años y medio con 300 millones de euros para poner en marcha empresa, para modernizar el campo, para ayudar a la innovación. El 63% más de lo que ponían anteriormente los gobiernos anteriores al nuestro. El candidato del Partido Socialista en Almería, Juan Antonio Lorenzo, en la pegada de carteles dejaba un mensaje directo. El 19J nos jugamos lo público. Argumenta que su partido se presenta con ganas de cambiar Andalucía y de revertir, asegura, los problemas que ha causado el Partido Popular en Andalucía. El PSOE de Almería sale a ganar las elecciones andaluzas del 19 de junio. Lo ha asegurado en el arranque de la campaña al cabeza de lista de los socialistas almerienses y secretario general del Partido, Juan Antonio Lorenzo, que ha pedido una participación masiva el día de las elecciones para poner fin a lo que asegura mala gestión de Juan Manuel Moreno Bonilla. No me fío de las encuestas, ni siquiera de los que nos dan buenos resultados o mejores resultados y demás. La verdadera encuesta está en la calle. Hay una campaña relativamente larga. Nosotros llevamos tiempo trabajando ya. Y yo sé que el día 19 de junio, si la participación es alta, el Partido Socialista ganará las elecciones no solo en Almería, sino también en Andalucía. Los socialistas están convencidos de que su candidato a la presidencia de la Junta Andalucía, Juan Espadas, obtendrá un gran resultado. Y para contribuir a la victoria, el PSOE de Almería aporta una candidatura variada con jóvenes, personas con experiencia y representantes del municipalismo, que representan bien a la provincia de Almería. Con grandes anuncios, grandes portadas. Sin embargo, cuando uno va al territorio no hay nada. No hay nada que ver. Y si hay algo, es algo a peor. Nosotros nos vamos a encargar, llevamos tiempo haciéndolo, en esta campaña de desenmascarar esa gestión y de hacer propuestas que mejoren la vida de los andaluces y de las andaluzas. En Almería tenemos muchos problemas con todos los servicios públicos. Ha empeorado notablemente la calidad asistencial en todos los servicios públicos, en educación, en sanidad y en dependencia. Pero también se han quedado paralizadas las infraestructuras que deben garantizarnos un futuro estable. Frente a la ilusión de la candidatura socialista, Lorenzo ha señalado la inseguridad con la que acude el Partido Popular a la cita electoral, hasta el punto de que el todavía presidente ha amagado a segura con repetir las elecciones si el resultado no es el que le conviene. El PSOE de Almería ha visitado esta mañana el centro de salud de la Casa del Mar de la capital. Un centro de salud al que aseguran le faltan médicos, pediatras y enfermeros que tienen áreas de atención sanitaria cerradas, que solo abre en horario de mañana y que carece de servicio de urgencias. El cabeza de lista del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha denunciado esta situación y ha asegurado que la Casa del Mar es el paradigma de la gestión de Moreno Bonilla en materia sanitaria. Con la gestión de Moreno Bonilla, este centro de salud no presta los servicios a los que estaba destinado. Un centro de salud que debería tener seis médicos y solo tiene cuatro. Un centro de salud que no tiene urgencias. Se cierra por las tardes, no tiene urgencias. Esto es un engaño a los vecinos de pescadería y de la chanca. Esta es la política de Moreno Bonilla. Rodrigo Alonso, candidato de Vox, inició la campaña electoral con la pegada de carteles a las 12 de la noche en el puente de la avenida del Mediterráneo. Alonso entiende que sus políticas, las de Vox, tienen capacidad para mejorar aún más la comunidad y deja la pelota en manos de los ciudadanos. Rodrigo Alonso, candidato de Vox, inició la campaña electoral con la pegada de carteles a las 12 de la noche en el puente de la avenida del Mediterráneo, vía de servicio con cruce Carretera de Sierra Alamilla. Alonso fue claro desde un principio, aseverando que el gobierno andaluz, que surgió desde la ilusión y la esperanza de cambio, ha sido mediocre, en tanto en cuanto que a la hora de ejecutar una política distinta a la socialista no ha sabido hacerlo. Más bien, asegura, han hecho un seguidismo de esa misma política socialista. Estamos pateando toda la provincia hasta el último rincón y en Vox lo que nos encontramos es el hartazgo de la gente ante tanta promesa incumplida y estamos notando que la clase más humilde y la clase trabajadora está virando hacia el voto a Vox y eso es la verdad que nos llena de orgullo y de esperanza para el cambio real. Entiende que sus políticas, las de Vox, tienen capacidad para mejorar la comunidad y deja la pelota en manos de los ciudadanos. Afirma por último que es tan importante devolverle la voz a los andaluces y que sean ellos mismos los que decidan qué gobierno quiere que le represente y qué gobierno es el que quiere que gestione Andalucía. Por otro lado el candidato de Ciudadanos por la provincia de Almería destacó en la pegada de carteles el papel de la formación naranja al frente de las consejerías de Economía, Empleo, Educación y Políticas Sociales. Afirma que algunos pretenden incluso adueñarse de los logros conseguidos por Ciudadanos. Ciudadanos, el cambio que funciona en Almería. Este es el tema que ha compartido el candidato de Ciudadanos por la provincia de Almería Vicente García Egea en la tradicional pegada de carteles que marca el inicio de la campaña electoral de cara al próximo 19 de junio. Pues la enfrentamos con la energía a tope con unas ganas tremendas con un orgullo impresionante de todo el trabajo que ha hecho Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía sin ningún tipo de complejo y explicando nuestra hoja de servicios que es creo una hoja de servicios de promesas cumplidas en definitiva. Los liberales aseguran que son ambiciosos y no se conforman con lo que han conseguido hasta la fecha. Ciudadanos es el factor que va a determinar que continúe el cambio en Andalucía necesitamos otros cuatro años más de gestión de Ciudadanos al gobierno de la Junta para asegurar todos los cambios que hemos iniciado y prolongarlos aparte de añadir muchos otros proyectos que estamos en trámite. Por último Vicente García ha manifestado también que quieren decirle a todos aquellos almerienses que confiaron en Ciudadanos que hay más motivos que nunca para seguir apostando por este proyecto de la sociedad civil limpio de corrupción. Y Ciudadanos se ha reunido con los sindicatos para hablar hoy de educación. Hemos dado una importancia máxima como demuestra el incremento del 26,5% del presupuesto respecto al año 18 con más de 8.000 millones de euros en esta área de educación y que representa así mismo un 5,67% del PIB. Tenemos nuevas propuestas para seguir avanzando en equipación salarial en gratuidad de la enseñanza en 0 a 3 años y por supuesto también en seguir avanzando en digitalización en aulas de emprendimiento. Seguimos con más formaciones políticas y su arranque electoral en este caso con el partido de nueva creación la confluencia de izquierda por Andalucía. Por Andalucía también ha iniciado su campaña electoral sus candidatos encabezados por María Jesús Amate han hecho su primera pegada de carteles simbólica y han lanzado su primer mensaje a los andaluces. Hicimos la campaña con mucha ilusión porque queremos que Almería tenga una voz propia en el Parlamento Andaluz y que cada problema o cada ley que se apruebe en Andalucía lleve voz almeriense. Inmaculada Nieto es su candidata a la presidencia para la Junta de Andalucía. Por Andalucía plantea ya las líneas iniciales de su programa electoral. Desde Por Andalucía vamos a trabajar para reforzar todos los servicios públicos para que en la atención primaria tengamos una atención de calidad adecuada a las necesidades de la población por defensa de la educación pública y de calidad y por supuesto vamos a defender el patrimonio natural y cultural de la provincia de Almería. Son sus propuestas de izquierdas para Andalucía y para los andaluces. Y finalizamos en la página electoral con otra confluencia de izquierda. En este caso Adelante Andalucía que vuelva a presentarse a los comicios regionales aunque en esta ocasión sin el apoyo de Podemos. Adelante Andalucía es la formación liderada por Teresa Rodríguez. En Almería el primer candidato de su lista es Diego Crespo. Su formación ha dado el pistoletazo de salida para la campaña electoral del 19 de junio. Desde Adelante Andalucía se aboga por un voto útil. Comenzamos la campaña a la pegada de cartel organizándonos aquí en la Plaza Pavia con una serie de compañeros algunos que vienen en la lista otros que participan con Adelante Andalucía y los compañeros que están peleando contra los cortes de luz. Iniciamos una campaña a la elección andaluza en Almería con mucha ilusión. Vamos a llevar nuestra marca a toda la provincia Adelante Andalucía llevando nuestras propuestas y que todo el mundo todos los almerienses y las almerienses conozcan a nuestra candidata Teresa Rodríguez. Adelante Andalucía se define como un partido de izquierdas andalucista y feminista. Abremos ahora la página municipal y les contamos que el próximo día 5 de junio se celebra el Día de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Almería ha organizado una semana de actividades para concienciar sobre la conservación de la biodiversidad urbana. En este caso serán escolares de cuarto, quinto y sexto de primaria de los colegios Nueva Almería y Virgen de Almería y los usuarios de la ONCE los que van a participar en las tres propuestas organizadas desde el área de sostenibilidad ambiental del Ayuntamiento de Almería. La primera será el próximo lunes en el Parque del Andarax y se centrará en las aves y la instalación de Cajas Nido. La segunda cita será el jueves día 9 en el Parque de las Familias y los escolares se centrarán en realizar hoteles para insectos. Por último, el viernes día 10 se abrirá el vivero municipal a los usuarios de la ONCE. Ese medio ambiente hay que seguir fomentándolo y hay que seguir divulgándolo y hemos pensado esta semana hacer una serie de actuaciones dirigidas a los más pequeños. Ya sabéis que el nicho infantil lo trabajamos mucho, nos gusta mucho porque absorbe muy bien todos los conceptos que queremos trasladar y además los niños trasladan mucho a sus papás y a sus mamás todo lo que aprenden así que quizás es una divulgación doble pequeños y adultos y bueno pues con ellos con quienes vamos a trabajar este año las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado definitivamente en Junta de Gobierno Local el proyecto de urbanización de un nuevo sector aún por desarrollar en la Vega de Acá sector que se encuentra situado junto al barrio de Nueva Almería y próximo a la desembocadura del río Andarax. Dentro de este mismo sector el 35% va a estar destinado a dotaciones zonas verdes y equipamientos y la previsión de construcción de casi 900 viviendas. La propuesta aprobada recoge como plazo máximo de ejecución para estas obras 10 meses. El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a la cantidad de 6,6 millones de euros. La concejal de urbanismo e infraestructuras Ana Martínez La Bella ha destacado esta mañana la puesta en encarga de estos nuevos suelos como parte del desarrollo que viene experimentando la Vega de Acá. Pues sí, hemos aprobado lo que es la urbanización del sector el 09 de la Vega de Acá que es todo lo que une desde la avenida Cabo de Gata hacia la avenida Adolfo Suárez. Bueno, es un paso más para seguir urbanizando la Vega de Acá y bueno, seguir conectando toda esa zona nueva de expansión. Es una buena noticia porque quiere decir que nuestra ciudad sigue desarrollándose, que progresa y que seguimos creciendo como no puede ser de otra manera. Y les informamos ahora de los datos de contagio por coronavirus tanto en Andalucía como en Almería donde se aprecia un descenso. En Andalucía desde el pasado martes y hasta hoy se han producido 4.149 casos positivos con 203 hospitalizaciones de las que solo 6 se encuentran en la UCI. O eso sí, tenemos que lamentar 35 fallecidos más por COVID en la región andaluza en tan solo 3 días desde el pasado martes y hasta el día de hoy, viernes. En cuanto a nuestra provincia lo van a ver ustedes en el gráfico de inmediato. Se van a contabilizar y se contabilizan ya 251 nuevos casos con 6 hospitalizaciones. Baja, afortunadamente. Y no se ha producido tampoco ningún ingreso en UCI ni tampoco tenemos que lamentar ningún fallecido. La tasa de la provincia se sitúa en los 282,6 casos por cada 100.000 habitantes siendo en la capital un poco mayor 301,6 por cada 100.000 habitantes. Ahora en Página Política les hablamos en este caso de que ya han pasado cuatro años de la moción de censura que supuso la llegada al gobierno central de Pedro Sánchez. El Partido Popular de Almería asegura que han sido un periodo nefasto para nuestra provincia. Tiempo en el que según denuncian los populares se han paralizado las obras del AVE. Se ha producido un retraso en la puesta en marcha del intercambiador de Granada. O tenemos peores comunicaciones férreas con menos frecuencias tanto a Sevilla como a Madrid. Asimismo, el diputado nacional del Partido Popular Miguel Ángel Castellón critica que los almerienses y visitantes tengamos aún también peores comunicaciones aéreas con menos vuelos y mucho más caros. Los populares esperan que mañana pasado mañana en este caso Pedro Sánchez que visita la provincia en su segunda visita a Almería dé ya las oportunas explicaciones. No necesitan elogios sin saber que lo hacen bien. Conlleva que el horizonte 2026 hoy esté más lejano que nunca y que todos los almerienses no haya ningún almeriense que por muy optimista que sea vea que sea posible y sea factible que el AVE llegue a la provincia en 2026. Por tanto, estamos muy preocupados y esperemos que la visita de Pedro Sánchez mañana en el día de perdón, el domingo a la provincia de Almería sirva para dar alguna explicación sirva para dedicar al menos cinco minutos de su tiempo de su preciado tiempo a los problemas de los almerienses que son estos. Francisco Martínez Cosentino ha sido investido hoy doctor honoris causa por la Universidad de Almería un nuevo reconocimiento al máximo exponente empresarial del sector del mármol de la provincia de Almería. Nacido en Macael en 1951 empezó con un taller de mármol familiar y lo convirtió en una multinacional que factura más de mil millones y da trabajo a más de 5.300 personas en todo el mundo. Una de las claves de este crecimiento exponencial ha sido y sin duda es la innovación. El Paraninfo de la Universidad de Almería ha servido y vivido hoy este acto solemne en el que el abogado Antonio Garrigues Walker ha ejercido de padrino. Espero que sepa trabajarlo y que me lo siga mereciendo. Lo único que puedo decir es que hago todo lo que puedo. Voy a seguir trabajando por mi tierra, voy a seguir trabajando por mi gente con este premio y por muchos premios que me estéis dando. Solamente muchísimas gracias. Que es una figura realmente importante, una figura generosa y además una persona optimista y en esta época realmente yo reconozco que no puedo con los pesimistas. Estamos en una época en que necesitamos gente con fuerza. Hoy en día donde la innovación y el emprendimiento es uno de los pilares del siglo XXI pues qué mejor persona refleja esos valores que Francisco Consentino. El día 1 de junio comenzaron los tres días de huelga general convocados por los sindicatos mayoritarios de Correos, Comisiones Obreras y UGT contra el desmantelamiento postal provocado aseguran desde Correos por el propio presidente Juan Manuel Serrano y avalado en este caso por el gobierno central. En este sentido la huelga convocada por Comisiones Obreras UGT tiene por objeto evitar el desmantelimiento de Correos, denunciar el fracaso del modelo de gestión empresarial y laboral que ha colocado a la mayor empresa pública del país en un estado de quiebra técnica con el mayor agujero económico de su historia que ha provocado una caída de actividad alarmante y un recorte de 7.000 empleos y ha extendido la precariedad a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de Correos eventuales y fijos con los niveles del 25% de su plantilla a tiempo parcial. Una situación sin precedentes en una empresa pública además de hacer un llamamiento hoy a la sociedad sobre las consecuencias del abandono del servicio postal público para la ciudadanía del país. Lo que estamos pidiendo es financiación y un futuro para el modelo postal de este país que ahora mismo estamos en unas circunstancias que vamos viendo como poco a poco lo quieren desmontar lo quieren desguazar con cierres de oficinas cierres de centros precariedad del trabajo nosotros lo que proponemos es un modelo que defienda sobre todo el servicio postal universal que es lo que nos reconoce la ley y que haya una financiación suficiente para que todo el mundo reciba su correspondencia todos los días sea de lunes a viernes tal y como dice la ley y para eso hace falta financiación y personal. La ONCE de la Universidad Nacional de Ciegos de España ha firmado un convenio de colaboración con Cultural Fest para que el festival sea más accesible inclusivo y diverso la fundación Music for All que gestiona Cultural Fest se compromete a mejorar la accesibilidad y fomentar la participación de artistas con discapacidad visual como parte de su programación por su parte la ONCE se responsabilizará de la formación en técnica guía a los trabajadores del festival la transcripción de la programación en baile descuentos para sus afiliados entradas preferentes autodescripción de los conciertos o la colocación de balizas señalizadoras. Un acuerdo que no es solo para conseguir el acceso al uso y disfrute de los bienes culturales sino también implicarnos en la reivindicación del papel activo que las personas con discapacidad con problemática visual tienen en los procesos creativos artísticos y culturales por tanto no es solo el que podamos acceder sino el que podamos participar activamente. Con la diversidad que existe en nuestra sociedad pues para nosotros fue todo un reto cuando nos propusimos hacer este festival con el que empezamos esta andadura Cultural Fest hacerlo accesible e inclusivo. Culminada la temporada con el ascenso a primera división de la Unión Deportiva de Almería dará por cerrada el capítulo de las celebraciones con la ofrenda que esta misma tarde va a realizarse en el Santuario de la Patrona Virgen del Mar antes de ponerse ya a planificar la próxima temporada en la máxima categoría. Una vez culminada la temporada de la mejor manera posible retornando a primera división en calidad de campeón de la Liga Smartman la primera vez que lo consigue cumpliendo además el reto que en su momento se propuso el presidente Turki Alasic el siguiente objetivo es planificar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español y para ello tendrá que reforzarse la actual plantilla con algunos fichajes estratégicos en determinadas demarcaciones del campo para que el equipo que dirija Rubi pueda dar un salto de calidad. El ascenso a la Liga Santander ya le reportará de inicio un ingreso de 12 millones y medio de euros que pueden ser en principio los que puede invertir en la confección de un plantel en el que cumplen contrato jugadores como el portero Macaritze y los defensas Heitor Buñuel Dani Carrizzo Nelson Monte y Alex Centelles El director general Mohamed Elasi nos avanzaba el planteamiento del club de cara a su restreno en la Liga de las Estrellas Lo primero que queremos es hacer del equipo que sea sostenible e ir creciendo año por año ya sabéis que es una liga muy difícil en la que hay seis equipos muy grandes y los otros 13 digamos que compiten entre ellos podríamos decir que más o menos vamos a jugar más bien una liga de 13 ahora mismo que de 20 pero una cosa sí le quiere prometer a la afición y es que no vamos a descender a la segunda división De la reunión técnica que hayan mantenido Mohamed Elasi el míster Joan Frances Farré Rubi y el asesor deportivo encargado de los fichajes Joao González se acabarán sacando las próximas conclusiones en la elección de los próximos fichajes y en la negociación con los actuales jugadores con contrato en vigor que han gozado de menos minutos sería el caso de Iván Martos Juanjo Nieto Juan Villar o el almeriense único almeriense del equipo Javi Robles Muy muy contento haber pertenecido a esta pedaza de plantilla a este pedazo de equipo que bueno que nos ha devuelto por fin siete años después a donde nos merecíamos estar que es la primera división El futbolista almeriense será el gran representante de la plantilla de la Unión Deportiva Almería que esta tarde culminará con la presencia incluida del míster Rubi los actos protocolarios de la celebración del ascenso en el Santuario de la Virgen del Mar la patrona de Almería que otra temporada le ha vuelto a dar otro capotazo al equipo para que pudiera festejar el tercer ascenso de su historia Esta noche a las diez y media aquí en Interalmeria Televisión vamos a emitir un programa especial sobre el ascenso de la Unión Deportiva Almería con todas las imágenes de la celebración y vamos ahora a seguir escuchando a Javi Robles su caso es el de un niño de Almería que hace realidad el sueño de subir con su equipo a primera división en el anterior ascenso él era un recogepelotas en 2007 el primero era muy pequeñito tendría seis años así fuimos a la Plaza de las Velas como alguien más tengo por ahí una foto con mi familia y el segundo 2013 estaba de recogepelotas me acuerdo perfectamente cómo invadieron el campo estaba ahí en este banquillo y nada imagínate el tercero siendo protagonista y siendo pues esos jugadores estando dentro de las fiestas pues me hace muy feliz Sí, la verdad es que bueno, siempre digo que son palabras mayores son leyendas del club pero bueno me encantaría me encantaría me encantaría seguir su trayectoria la verdad creo que no depende de mí esta temporada mi primera en el fútbol profesional pues me hubiera gustado cómo no tener más oportunidades pero bueno estoy muy muy agradecido y claro que voy a trabajar porque aquí estoy feliz estar en mi casa y ojalá pudiera estar aquí muchísimo tiempo Volvemos con la planificación deportiva de la Unión Deportiva de Almería donde Joao González como asesor deportivo de Mohamed Elasi tendrá junto a Rubi un papel decisivo suyo ha sido el éxito en gran parte de los fichajes y suya será la misión para que la plantilla mejore de calidad Siempre todo se puede mejorar no hay esto no es una cosa es dinámica y nuestro trabajo de que sigamos aquí es intentar siempre mejorar todo lo que sea pero bueno ahora descansar un par de días y después en conjunto con Mohamed empezamos a pensar en lo que podrá ser mejor para para el objetivo del próximo año que es mantenernos en la primera división y como él dijo nunca más volver aquí a segunda división porque es el objetivo que tenemos que la Almería crezca como club y a todos los niveles a afición este año también creció una barbaridad y eso nos ayudó mucho y esperamos que de la mano que siga creciendo con nosotros nosotros vamos a hacer lo posible para el club seguir a crecer y nos vamos a despedir con una de las propuestas del festival de las artes escénicas de Andalucía Anfitrión que organiza la Junta Andalucía que por primera vez colabora el Ayuntamiento de Almería y que se van a celebrar en su tercera edición en este verano en la Alcazaba del 5 al 16 de julio se podrá disfrutar de espectáculos de música teatro actuaciones de ballet flamenco de Andalucía una de las bladas más especiales será la protagonizada el próximo 8 de julio con Zanet artista imprescindible en la última década con varios premios de la música y giras internacionales ha creado un lenguaje propio que juega con diversos estilos como el fado el tango el jazz el swing la música cubana o la copa en el concierto hará un repaso de su repertorio y de su nuevo trabajo zenetiano pues bien con Zanet nos vamos a despedir en la jornada de hoy tendrás más información como siempre en esta casa a partir de las 8 y media pasen una buena tarde y sean felices estrellas estela mi neura mi acertijo mi dulce ofelia suspira y calla y enciende las sirenas estela se levanta 融� y enciende a partir de las 10 centa